No tengo información específica sobre este caso. En el caso de Rubén Moreira. No tengo información. Hay denuncias, seguramente, en la Fiscalía, y ellos van a resolver en la Fiscalía. Lo que nosotros sí estamos manteniendo como acción principal del Gobierno es no permitir la corrupción y la impunidad. Eso es lo básico. Lo que decía yo, desde la campaña, si me preguntan qué va a hacer el Gobierno, y que yo lo diga, responda en lo que tardo, parado en un solo pie, acabar con la corrupción. Ese es el plan. ¿Cuál es el principal problema de México? A esa conclusión llegamos. La corrupción. El mal que más aqueja. La peste, la peor de las pandemias. La peste de la corrupción. Entonces, por eso, ¿qué es lo que está haciendo el Gobierno? Desterrando la corrupción. Entonces, no hay tregua en eso. Y también no hay impunidad. Sea quien sea. Si hay una investigación abierta acerca de un mal manejo de dineros de presupuesto, se debe dar curso. Y quienes son responsables de actos de corrupción, no solo deben ser castigados, sino se tiene que procurar que devuelvan lo robado. E incluso esto es lo que más debe de importar. ¿Qué decían antes? De que eran los funcionarios. De que el presidente no se ha enterado. El presidente es buena persona. Pero los que lo rodean son corruptos. Y el presidente, pues no se da cuenta. Mentira. No hay ningún contrato jugoso, ninguna decisión trascendente que no pase por el visto bueno del presidente o del gobernador o del presidente municipal. Y si el presidente no se entera, pues no está atento, no está haciendo su trabajo o manda pero no gobierna.